Juntos a Nicolás, candidato a la dictadura nacional, que es la Ioli, candidata a la dictadura de la Sexta. Estamos mostrando nuevamente la lista después de haber pasado las pasos de cara al 14 de noviembre. Una lucha pendiente y larga por hacer acá en Conellos Rosales, así que estamos relanzando la campaña y aprovechamos la visita de Nicolás para que venga y nos apoye y nos ayude. ...y bueno, dándole marcha a todo esto de cara a noviembre. Nicolás, ¿qué análisis se hace de lo que fueron las elecciones de septiembre y qué expectativas hay para el 14? Bueno, mirá, la expectativa fue de un paso donde el Frente Izquierda hizo una buena elección por la tercera fuerza de Zincovich en todo el país. En el 14 la expectativa es crecer y poder conquistar bancas en el Congreso Nacional, como también en la legislatura bonaerense y en los consejos deliberantes. Ese es el desafío que tenemos de cara a la elección, también con un mensaje que creo que mucha gente lo ha interpretado de esa manera, que el voto a la izquierda es un mensaje muy claro, por un lado a los dueños del país, aquellos que quieren seguir profundizando las medidas de ajuste, un mensaje hacia un gobierno que no cumplió lo que prometió en campaña, un mensaje hacia la derecha que quiere avanzar con reformas laborales, con más ajustes contra el pueblo. Y eso creo que se expresó en que nos acompañaron sectores que, no solamente aquellos que siempre acompañan a la izquierda, sino sectores que estaban descontentos, desencantados con otras fuerzas políticas, con las fuerzas mayoritarias. Entonces me parece que de cara a la elección del 14 de noviembre, tenemos la posibilidad de sumar a mucha gente que expresó su rechazo, su repudio, no yendo a votar o votando en blanco, anulando su voto, también eligiendo otras fuerzas que ahora están mirando al frente de izquierda y me parece que ahí tenemos que apuntar con una convocatoria muy concreta, muy clara de que a todas esas personas, si realmente tiene que expresar esa bronca, no hay que dejar en manos de los mismos de siempre la resolución de los problemas que ya sabemos que no lo van a resolver, sino que lo van a agravar y por eso van a apostar una fuerza de laburantes, de jóvenes como el frente de izquierda, es la única alternativa, no solo frente a esta situación, sino frente a lo que va a venir. En un municipio donde tiene mayoría absoluta el gobierno de Cambiemos, ¿qué es lo que tiene para aportar la izquierda? En este caso, Bastón Herrera, ¿en qué aportaría, qué es lo que traería este Consejo Deliberante? Bueno, yo creo que la izquierda, si no está la izquierda en los Consejos Deliberantes, en el Congreso hay voces y reclamos que no se van a escuchar directamente, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los reclamos ambientales, no se escucharían o no se escucharían de la misma manera si no está la izquierda, que es parte de todos los movimientos de la marcha socioambientales en la Argentina. Tampoco se van a escuchar las voces de los movimientos de lucha de las mujeres que en Argentina son un verdadero ejemplo, ¿no? Con el movimiento de Ni Una Menos, con la conquista del derecho al aborto, me parece que está claro que si la izquierda está en el Consejo va a haber una serie de iniciativas vinculadas a causas y banderas que solamente defiende la izquierda. Entonces, realmente hay que apostar a un pluralismo donde se pueda escuchar estas voces y estas banderas. ¿Quién va a defender a los trabajadores y a las trabajadoras que sufren la precarización laboral, los bajos salarios que hay en los municipios y en general, ¿no? En toda la provincia hay una precarización enorme, la caída del salario en Argentina ha sido brutal. Los cuatro últimos años, de manera consecutiva, caen los salarios y las jubilaciones. Entonces, la izquierda es la única fuerza que está en esas peleas. Entonces, me parece que es fundamental que nos acompañen también hacia aquí en el Consejo para que, bueno, podamos ingresar y dar la discusión, el debate, plantear muchas iniciativas que solo vamos a plantear si está el frente de izquierda. Bueno, en cuanto al voto en blanco y a aquellos que no fueron a votar el pasado 12 de septiembre, ¿qué le decís? Bueno, que apuesten por una fuerza alternativa desde abajo de trabajadoras, de trabajadores de jóvenes, que el voto nulo o voto blanco o no ir a votar es dejar en mano de los mismos de siempre, ¿no? La resolución de los problemas que realmente han agravado, han agravado durante todas estas últimas décadas, con mayor pobreza, con mayor desempleo, mayor precarización, con ajuste a los jubilados y a las jubiladas, y que la izquierda es la única fuerza que tiene una alternativa frente a eso, ¿no? Que nos oponemos a esos ajustes, a esas políticas, y que queremos que todos los recursos que tiene la Argentina vayan destinados a las necesidades sociales, a las necesidades de la mayoría, sino de un pequeño puñado de grandes empresarios que, como sabemos, de las 10 personas más ricas de la Argentina, de estos grandes empresarios, 9 tienen sus riquezas en los paraísos fiscales para eludir y evadir impuestos, ¿no? Algo que ustedes, cualquiera de ustedes, como trabajadoras, como trabajadores, compra un litro de leche, un paquete de fideos y tienen que pagar el IVA. Bueno, ellos eluden y evaden, y eso después lo paga el pueblo trabajador con más impuestos regresivos. Entonces, realmente necesitamos dar vuelta a esa situación, poner como prioridad las necesidades populares, y creo que en ese sentido la gente que no fue a votar tiene la oportunidad de dar un mensaje concreto con el único voto que le duele a los dueños del país, que es el voto al frente izquierda. Una pregunta para Gastón. Gastón, en la segunda visita de Nicolás, queremos preguntarte si pudiste transmitirle alguna de las particularidades, necesidades, y alguna de las premisas que tenemos acá, las consignas que tenemos dentro del municipio, o cuáles serían las que pudiste llegar a transmitir, pequeñas como Pehuenco, particularmente. Sí, sí, claro, estamos en contacto con Nico, ayer también estuvimos juntos, está al tanto de las problemáticas que hay en Conal Rosales, las problemáticas son claramente muchas, es la falta de trabajo genuino, hablando sobre Pehuenco, la sanidad, o sea, lo que es el sistema de salud que está tan precarizado, que no cuenta ni con una ambulancia, que se pelean los bloques para ver si la ambulancia es de acá, o si se devuelve, si es prestada, hay muchas cosas que Nico está al tanto de eso. El Frente de Izquierda pelea por una unión del sistema de salud, que sea un sistema de salud para todos y todas, accesible para todos y todas, y bueno, después tenemos los problemas también, viste, con Puerto Rosales, entonces estamos bien al tanto de las peleas que se dan en Conal Rosales. Nico, ¿te llevás a estas problemáticas? ¿Tenés pensado algo particularmente para el de Conal Rosales? Bueno, nosotros obviamente que una vez que ingresemos a la Cámara de Diputados, creemos que vamos a lograr, y quizás obtener más, nos vamos a poner a trabajar con todos los proyectos que venimos debatiendo, en función de toda esta recorrida que hemos hecho en la campaña, que realmente uno se lleva a un montón de conclusiones, de lo que la gente transmite, en relación a los planteos y propuestas que hemos hecho, que hay muchas coincidencias, pero también mucha gente que se acerca a preguntarnos, a sacarse dudas, y también de las problemáticas, de cuáles son las principales demandas, las principales problemáticas que hay en la provincia, y bueno, en cada distrito, así que bueno, ahí vamos a ponernos a trabajar con cada una de las propuestas, de las iniciativas, en relación, digamos, a todo lo que tiene que ver con lo que se puede hacer desde el ámbito nacional, también, porque recordemos que hay muchas iniciativas que tienen ese límite, de que al no poder estar en el ámbito municipal, donde las ordenanzas pueden tener cierto alcance a nivel local, bueno, se hace más difícil en una ley marco que a nivel nacional se pueda hacer, pero bueno, consideramos importante por eso que nos apoyen también para el Consejo.